Con ganas de progresar, siempre le chingó macizo de Chalán con su papá Billetes quería ganar, dejó el rancho y llegó a Houston a los quince años de edad Y comenzó, al lado de sus hermanos, muchas gracias a Toyomá Con el tiempo y su valor, venció el alumno al maestro, a veces sucede por ahí Mi niñito se marchó, es algo que llevo dentro y no es fácil de superar Me hizo más fuerte, desde el cielo me protege y en mi corazón está Y a ser billete le gustó, aunque para conseguirlos la vida hay que arriesgar Le gustan peleas de gallo, la baraja jugar da, no sabe perder y ganar El negocio da pa' todo, son ocho blancas las dulces las que miran transitar Y aunque haya caído en prisión, afuera sigue mi gente y sé que no van a fallar Sigo en el ruedo, traigo chivos mexicanos, centroamericanos más Cuando se va alguien que quiere, es difícil resignarse, carnal te voy a extrañar Tengo varias bendiciones, los consejos de mi viejo que no se supo rancar Y por montones, oraciones de mi madre pa' que nada salga más No soy Yalán, soy el patrón, no me siento más que nadie será porque así soy yo Pero no se me equivoquen, el que la regala limpia y saben que somos de acción Música Música Gracias.